Hoy estoy en la Catedral de Pereira porque hoy se le da inicio a la Semana Santa. Hoy se inicia con el domingo de Ramos para los católicos y normalmente en estos días se hace una procesión por lo cual en la iglesia hay muchísima gente y se sacan algunos monumentos o estatuas para pasearlas por algunas calles de la ciudad en representación. Entonces vamos a ver en este video cómo se vive la Semana Santa en Pereira y en general en toda Colombia porque es algo similar. Acompáñenme a ver este video y espero les guste. Acompáñenme a ver este video. 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 Gracias por ver el 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 video. Gracias. 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 Gracias.